El Evangelio según San Lucas Como de costumbre Jesús va con sus amigos Y de pronto la hambre hace que estos discípulos arrancaran espigas del camino y comieran Y viene la pregunta de los fariseos ¿Por qué tus discípulos hacen en sábado lo que no está permitido? Y es que muchas veces la ley que el ser humano promulgaba Esclavizaba al ser humano en vez de darle la libertad En vez de darle ese sentido pleno Y viene acá la enseñanza de Jesús ¿No recuerdan ustedes lo que hizo el Rey David Cuando entró al lugar sagrado Y comió los panes de las autoridades del culto? ¿No recuerdan esa acción? Y es que Jesús no solo es dueño del sábado Es dueño del tiempo Y no podemos nosotros esclavizarnos en normas Que ha promulgado el ser humano Y que esclaviza y posterga la gracia Hoy Jesús nos da a entender Que vino a hacernos recuerdo Que el hombre no puede esclavizarse Ha sido creado para la libertad Y frente a él está el que hizo todo Y es dueño del tiempo Jesús nos enseña acabando esta semana Que no es la norma la que debe regir nuestras vidas Sino la caridad y el amor Que viene de él y viene en abundancia Recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén